Sigo aquí, chicos. Seguidme. Podéis verlo por web o bajaros la PP, ¿vale? La viña mal mandará a Rafinha de vuelta a la Premier League. Pues ojalá, si nos pagan 70 kilos por él. Aquí tenemos Dazón, Movistar, tenemos de todo. Casi despierdo el primer gol ya, tío. No puede ser esto. Vamos. Vale, estamos ready. Marcador, chat. A ver si ganamos, que es un partido jodido. Es bonita la camiseta, ¿eh? Me la quiero pillar. En el FIFA yo creo que voy a llevar esta. Voy a llevar esta o la del Milan. Pues eso, yo esta camiseta o la del Milan, una que es así violeta, para el FIFA me molan. Sobre todo esta del Barça. Está muy guapa, tío. Desde Dani Alves que no tenemos un lateral derecho, tío. Es que, joder, es triste, ¿eh? El mejor lateral derecho desde Dani Alves fue cuando volvió Dani Alves. Cinco o seis años después. Por fin, ahora con Cancelo, otro rollo ya. A Lewandowski lo pueden vender a Liga Árabe. A ver, no creo que se quiera ir ya. Lewandowski habrá ganado suficiente pasta y estando la mujer aquí. La mujer está muy feliz en Barcelona. A ver, aquí un veterano es normal que se vaya para su gran último contrato. Pero esa Gabri Veiga, que se va con 20, ¿qué? 21 años. Que vale que puede venir forrado de con 23, 24, pero es feo que se vaya un chaval tan joven con tanto futuro. Que se vaya ahí ya. Bueno, este partido promete, ¿eh? A menos no están súper encerrados. Me ha parecido lo de Abde. Pues a ver, tío, si estás tres partidos de suplente, que juegas más que Ferran y que Ansu, y ya estás quejándote de que quieres jugar, quieres jugar, pues tío, macho, lucha un poco, ¿no? Tres partidos y ya te piras. Encima se lo regalamos al Betis porque siete millones. Tenía que haber luchado más, pero yo como. Seguramente sabría que vendría yo a Félix y que iba a jugar menos, incluso. No, a ver, Lewandowski metió el otro día de rebote, pero está muy mal. Ferran está con la flechita para arriba. Joder, vaya pase de Oriol. ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¿Cómo fallas eso? ¿Fue mano? No está cómodo el Barça en el campo, ¿eh? Qué peligro tienen estos. Lo que acaba de hacer Gundogan, chavales. Se acaba de ir después haciéndole un caño. Cómo mola el vídeo de los chavales. O sea, suena, nunca se rinde. Qué buenísimo ese vídeo, tío. Yo solo espero que nos salga el Chimi Ávila y nos lesione a alguien en la segunda parte. Porque ese, en todos los partidos que juega, va a matar a alguno, tío. No quiero que nos lesione a Joao. No, si va a acabar Pichichi. Pero es que el Madrid, tío, se le lesiona el mejor portero, el mejor central, el mejor atacante delantero que es Vinicius. Y Benzema se va. Y fichan a Joselu. No fichan a nadie más, ni un central. El portero vale esta quepa, pero... Courtois era muy importante, tío. Yo creo que el Madrid va muy de sobrao esta temporada. Y ya puede empezar a enchufarla a Joselu, ¿por qué? Yo creo que el Madrid tenía que haber fichado a un delantero, aunque sea. Un delantero así... A ver, tampoco para quitarle la titularidad, ¿no? A Joselu, pero tener una alternativa. El puto Xavi con los cuatro centrobampistas no me gusta mucho. Lo que decís de Brahim de nueve. Yo pondría a Rodrigo de nueve y a Brahim en banda. O sea, jugaría sin Joselu. Está mal el Barça ahora, ¿eh? Rüdiger de nueve. Rüdiger metamorfo, metemos, ¿no? ¡Végale, Calvo! ¡Bueno, hombre! Se tiene que empezar a arrepentir de haber echado la oferta de Arabia, el mandavisky. Ya ves. Porque cuando venga Vitor Roque... Igual come banquillo, ¿eh? Xavi sentó a sus amigos Jordi Alba y Piqué. No va a hacer menos con este. Gol. ¡Qué parada de Ter Stegen, tú! De verdad, somos una mierda. La banda de Valde están entrando por todos lados hoy, tío. Por la banda derecha están entrando como quieren. Y luego pase atrás y entran solos. Es que está jugando con un delantero al lado, que es la Minyamal, con 16 años. El resto son centrocampistas. Porque, a ver, me dices que tienes ahí alguien con un poco más de peso, coño, más de experiencia y tal. Pero el único que la acompaña es la Minyamal, porque Gaby no es extremo, tío. ¡Joder! Ah, la amarilla para el mandavisky, ¿no? Está con los coditos bien. Que meta a Ferran Torres, hombre. En la segunda parte. Que le metió un tortazo, tío. ¿Qué se queja? Minuto 33. Xavi tiene que volver al 4-3-3. Sí. Pero es un cagón. Ni en casa juega con tres delanteros. A ver, Valde espabila. Hoy no está haciendo mucho el chaval. Mira, Sergio Roberto está haciendo algo. Porque en la banda esa está solo la Minyamal. Tiene peligro el chaval, eh. Ya o el Fénix. Es su última oportunidad, tío. De triunfar. Si no, ya no le va a llamar la puerta a un grande. Después del Chelsea y el Barça. Hombre, en Madrid, partidos, cuatro victorias. Ya empatamos un partido. No se puede pinchar hoy. Si no, ya se escapan. Partido 100 de Gaby, ya, eh. 100 partidos. Y es un niño, ¿no? Gaby se convierte en el jugador más joven del Barça en llegar a 100 partidos. A ver, Lewandowski está mal. Pero es que también el equipo no le ayuda. Porque está muy solo. Tienen que salir los dos joaos. Vean un golito ahí. Aunque sea sin querer, coño, va. Es que no llegamos ni a tirar a puerta. Pégale, Conde. Antes lo digo. La ocasión más clara, Conde. Sí, sí. Ferran tiene que entrar. El tiburón. Le fue bien el año pasado con los cuatro ahí. Pero, joder, es que el año pasado ganamos casi todos los partidos. 1-0 llorando. Y porque Ter Steyn estaba en modo semidios. Pero el año pasado fue bastante engañoso, eh. Los partidos que se ganaron por la mínima. Sí, a ver, es que Cancelo acaba de llegar. Ya la siguiente semana... Bueno, la siguiente semana no porque pararon de selecciones. Pero ya el siguiente partido jugará de titular 100% Cancelo. Estoy segurísimo. Pero es que hoy era muy pronto a un va a meterlo. Que acabará jugando la segunda parte, pero... De titular, no. Pero es que Sergio Roberto no aporta nada, por banda. Y encima defendiendo, es bastante flojo. Nada, es muy lento, Gaby. Es peleón lo que quieras, pero es muy lento, tío. ¡Gol! ¡Joder, vamos! ¡Jol, hol, 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 hol! ¡Vaya remate de Jules! ¡Madre mía! ¡Grande! ¡Qué grande el pelocho! Es que hay que tener suerte, eh. Es que el último se va a hacer la primera parte, tío. Fue importantísimo este gol, eh. Es que esta salida era muy jodida, tío. Espérate que hay uno quejando si ha ido un golpe. Espérate que uno lo anula. No me jodas, eh. A ver, quiero ver la repetición. ¡Va, hombre! Mucho cuento. ¡Va, hombre! Se queja de la que le dan en el cuello, tal. Y lo que hace, sí, le pone las manos, tío. Sergio Roberto vive del partido del PSG, correcto. No, yo a Guameyang no lo hubiese vendido. Pero bueno, a ver, como vino gratis, quisieron sacar pasta por él. Y aparte había que subirle el sueldo. Por eso se fue a Guameyang. Se tendría que haber ido de pay. Antes que a Guameyang, tío. Menos mal, no lo anula, tú. Pensé que lo iba a anular, eh. Vale, pues nada, chicos. Primera parte muy aburrida. El Barça jugó muy mal. No llegamos a puerta. El único tiro con peligro fue 1-2 con D. Y mira, justo el que marcó el gol. Lewandowski está muy mal, sinceramente, Lewandowski. Lewandowski merece banquillazo. Y que juegue Ferran. A ver si sale yo a Félix en la segunda parte. A ver si sale Cancelo. Pero bueno, no me está gustando nada por bandas. No estamos haciendo nada. La Minyamal no está haciendo nada. Sergio Roberto desaparecido. Y Gabi como si no estuviese. Y Valde le están entrando por todos lados. Las bandas, horrible. Esta primera parte. Pero bueno, el gol del handicap en el 45, sí. Yo Pedro. Este no es el Yo Pedro que quiero ver. Quiero ver a yo a Félix y a yo Cancelo hoy. Xavi, no seas cagón. Mételos a los dos. Tenemos nuevo seguidor. Rabak, 414. A ver si hago un sorteillo, ¿no? De algún FC24. Pero para eso necesito más seguidores aquí. Si no, no me renta, tío. Pero me gustaría hacer sorteillos. ¿Quién entre Cancelo? Por Dios, va a entrar, va a entrar. Cancelo por Sergi Roberto, creo yo que entrará. Ahí tenéis el campito. Que eso va más rápido. Y me puede spoilear. Pero bueno, como no me voy fijando ahí, no hay problema. A ver si hay un par de golitos más o algo, tío. Algo de ahí de emoción. Porque me gustaría subir resumen del reaccionando a YouTube. Pero de momento no hay tema, tío. Vaya pintas tiene de carcelario el Rubén García este. Parece que va a mujeres, hombres y viceversa. Hasta el nabo lleva tatuado, tú. Hostia, vaya viaje, tú. Le rajó una oreja. Hostia, le sangra la oreja. Sí que le dio bien, sí. Uy, pero le sangra mucho, ¿eh? Joder, cómo le sangra la oreja. ¿Qué? ¿Se va de rositas el pavo, qué? Ah, que encima es falta a favor de ellos. Pues calientan Cancelo y Ferran Torres. A ver. Vendo conden el fantasy mete eso. Va a entrar Cancelo, chavales. Se celebra. Y Ferran. Entran Ferran y Cancelo por Sergi Roberto y Lamín Jamal. Vale, me gusta, me gusta. Cambia la banda entera. Cancelo y Ferran por la banda. Está bien, ¿eh? Vaya cambio. Porque Lamín Jamal la verdad que hoy no estuvo muy bien. Sergi Roberto como si no estuviese. A ver qué tal el debut de Cancelo. Os dije yo que iba a jugar. Pero me gustaría ver a Joao también. Uf, Lewandowski, que te juegas la roja. Lewandowski se la jugó ahí de cojones. Oh no, entra Chimi Ávila. Tengo miedo, tío. ¿A por quién irá? Al menos hemos cambiado ya a Lamín Jamal. Bien, está bien. Xavi estuvo rápido ahí. Vio que calentaba a Chimi y sacó al chaval. No vaya a ser que nos lo desgracie. Bien, Xavi ahí. Calentando yo a Félix, chicos. Es un colador la banda de Valde hoy. Ay, mía, no tenemos el balón, tío. Paso 800 centrocampistas. Para no tener el balón ni medio segundo. Ay, mía, un tiro en todo el partido, ¿eh? Ah, estás buena. Fue gol, fue gol. La sacó de dentro. Vaya centro con el exterior de Cancelo a lo Modric. Puede ser gol, ¿eh? Está muy justito. Ah, sí que es fuera de juego. Sí que es fuera de juego de Cancelo, tío. Bueno, pues primera intervención en ataque. Ya hizo más que Sergio Roberto en toda la temporada. No es de Juan Feliz. Pues Juan Feliz está en el banquillo esperando su oportunidad. Está calentando. A ver si lo pone Xavi, aunque sea un ratito, joder. Qué golazo, tío. Qué golazo nos ha marcado el puto Chimi Ávila este. Y con la zurda, ¿sabes? Qué golazo acaba de marcar. Es que no están jugando nada, tío. Meta yo a Félix ahora, cabrón. Le tapaban entre tres, pero pilló una rosca. Eso, imparable. Yo metería a Rafinha y metería a Ferran en medio. Va a meter a... Va a meter a yo a Félix por Oriol Romeu. Sí. ¡Eh, pelotí! ¡Pelotí, vamos! ¡Nos pitan un penalti después de dos temporadas, lloro! Toda la temporada pasada sin pitar uno. Y en esta nos han robado varios ya, ¿eh? Clarísimo cómo le mete el brazo. Puede anularlo, ¿eh? Ojalá que no. Pudieron no pitarlo, ¿eh? La verdad que fue un poco... Fue poca cosa, pero... A ver, a esa velocidad, a poco, que te toquen, te desequilibran. ¡Ven a tomar por culo! Pues nada, lo va a revisar y no lo va a dar. ¡Joder, macho! El de ayer del Madrid, bien que lo dan, ¿eh? Cuando fue un fuera de juego como una casa. Roja, cartulina, roja, para Catena, le va a retirar la amarilla. Es lo que pedía Xavi Hernández desde el banquillo. ¿En serio, Roja? Me parto de apoyando. Yo pensé que lo iba a anular, tú. Que era por a Roja. Para mí es un penalti muy justito, pero Roja ya no sé. A ver, el control del Lewandowski era una mierda, ¿eh? No llegaba al control ese. Ahí va Lewandowski, el golpeo... ¡Vamos! ¡Vamos, hombre, va! Es un chiste el bar de España. La verdad que sí. A ver, lo de penalti roja... Tienes que verlo muy claro para que sea penalti roja, tío. Para mí no es suficiente. Ya es el penalti muy justito porque le roza... A ver, sigas a velocidad. A poco que te toquen, te vas al suelo, bro. Es que el control del Lewandowski era muy malo, tío. Yo creo que no llegaba a rematar a gol. Yo pensaba que iba a revisar si era penalti o no, pero no que si era roja, tío. Por eso al final sí que voy a subir reaccionando, ¿eh? Ya solo por esto... El salseo es lo que mola. 10 de añadido, decía yo 7-8, así. Joder. Nada, hombre. Ah, imagínate Íñigo. Llega y hace penalti, ya nada más llegar. ¡Pita, árbitro! ¡La hora! ¡Ah, hombre! ¿Qué ya pasaron a los 10 minutos? 10 y medio ya. ¡No! Va, buena, buena, Ter Stegen. Se acabó, se acabó. Va, se acabó. Vaya partido, ¿eh? Gracias a todos por pasaros por el directo de Kik. Si queréis verme reaccionando, pues bueno, dejarle un me gusta cuando lo suba a YouTube. Y en la descripción tenéis el link de mi canal de Kik. Y nada, voy a editar esto y subo el reaccionando, ¿vale? A ver si os mola. Joder, partido muy chungo, ¿eh? Partido muy chungo. ¡Qué sufrimiento, tío! Muy mal el partido del Barça. No me gustó, pero es que los Asuna jugó muy bien también, ¿eh? Quizás no es tanto de que el Barça jugó mal, sino que los Asuna jugó muy bien, luchó muy bien. Como presionan, ¿eh? Incluso con uno menos, es increíble lo de este equipo.